¡Largaron el premio Corian! Segundo turno. Sale rápidamente a hacer la delantera el número 7 Festos. Pequeña ventaja sobre el 10, Lauren Perrier. Cerca lo viene haciendo el número 3, Snapduck. Recorrido a los primeros metros de carrera, pasa a comentar la prueba el 3. Snapduck saca ventaja sobre el 7 Festos. Cerca lo viene haciendo el 8, Trueno Trigger. Gana terreno por dentro el número 1, Muñeco Michelin. Más abierto lo viene haciendo el 12, Danzante Sky. Pasan por la señal de los 700. Los participantes de la última carrera de la jornada. Boca del Codo van a hacer su ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos intantes con el 3. Snapduck en la vanguardia mantiene ventaja sobre el 1. Muñeco Michelin abierto cara del 7 Festos. Desde el fondo viene atropellando el número 12, Danzante Sky. Descuentan ya los últimos 400 metros de carrera. Se va abriendo a más de media cancha el número 3, Snapduck. Mantiene ventaja sobre el número 1, Muñeco Michelin. En larga tropezada lo viene haciendo el 7 Festos. Ahora se manda por dentro el número 12, Danzante Sky. Descuentan ya los últimos 120 metros de carrera. Y hay lucha en la vanguardia. Cabiza, cabiza por dentro el 1. Saca ventaja sobre el 3. En larga tropezada lo viene haciendo el 7. Pocos metros por el disco. Si por el 1, Muñeco Michelin. Con apreciable ventaja sobre el número 7 Festos. Y cruzó solo el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!